Alumnos y profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia han participado por tercer año consecutivo en un ambicioso proyecto cuya finalidad es la puesta en valor del llamado Patrimonio Arquitectónico Menor de la Ciudad de Valencia. Gracias al acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de la Ciudad y la UPV, los estudiantes del taller dirigido por los profesores Carmen Cárcel y Pedro Verdejo han realizado el levantamiento gráfico de algunas de las casas y alquerías ubicadas en el barrio de Campanar. En principio la idea era realizarlo con alumnos y poco más, pero claro, ya teníamos que implicar a otros estamentos. Entonces, bueno, pues la universidad desde luego, puesto que la mano de obra, digamos, son los universitarios, son los alumnos y de alguna manera pues la universidad tenía que estar por supuestísimo. Y aparte de ahí, desde luego, importantísimo también la Asociación de Vecinos, o sea, los vecinos de Campanar y el Ayuntamiento. En la primera fase, que es la de conocimiento, pues bueno, tenemos a los arquitectos municipales que nos hacen una charla, a los alumnos, una charla sobre qué pueden o qué no podrían realizar en Campanar, basándose en la normativa urbanística, por ponerte un ejemplo. Los resultados de los trabajos han sido recogidos en una exposición, donde se han mostrado al público los proyectos final de grado elaborados por los alumnos. Ángela Soriano y José Vicente Pitarch son dos de ellos. Hoy, a graduados, nos han explicado en qué han consistido sus propuestas. La de Ángela, un cambio de uso de la alquería Roch. La propuesta de cambio es una granja escuela. Se propone, en la zona que conserva todavía esas características típicas valencianas, se propone una zona de exposición para que los alumnos de corta edad puedan observar y todavía recuperar y llevar más allá esas tradiciones. Y la otra parte sería recuperar el original de la alquería, es decir, en la zona del almacén reducir y eliminar la zona del almacén, realizar el corral como estaba antiguamente y albergar también una zona de aulas y el resto sería la zona de cultivo y animales. Actualmente esta alquería es únicamente utilizada para almacenaje, como ya hemos dicho. Es bastante grande. Sí que es verdad que, a pesar de ser grande, el uso únicamente es del almacenaje, el resto de la vivienda está en desuso y, bueno, en parte del inmueble está reformado, pero el resto todavía conserva sus particularidades y características de la alquería típica de Valencia. En el centro histórico de Campanar, en la calle Mosenrausei, se encuentra la vivienda elegida por José Vicente para su proyecto Fin de Grado, una casa de poco más de 70 metros cuadrados que ha propuesto convertir en un co-working. Estamos trabajando sobre algo, sobre un edificio, en mi caso, sobre un edificio que existe. Estoy, bueno, pues planteando un proyecto de un cambio de uso y estoy aplicando una normativa actual, vigente, y para mí es importante porque entiendo que el proyecto que desarrollo y que he planteado es viable, es viable de cara a un futuro inmediato, o sea que, es decir, que la reforma planteada se podría llevar a cabo, o sea, para mí creo que es bastante importante. Es un estudio y un proyecto que puede ser viable. Y he adaptado la vivienda a un co-working, o sea, un espacio de trabajo compartido. Y fundamentalmente porque he entendido que la zona es un entorno favorable para este tipo de usos, por el atractivo que puede presentar, por las comunicaciones que tiene la zona, y porque además este tipo de usos pues también puede darle un dinamismo al barrio de Campanare. Estas son dos de las propuestas que han realizado los alumnos del taller dirigido por los profesores Carmen Cárcel y Pedro Verdejo de la Escuela de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València.